Como muchos sabrán, esta nueva actualización trajo algunos cambios importantes en el juego en la interfaz entre otras cosas. Pero otro cambio que tuvo fue en los mares piratas, más en específicos en 4 niveles y con relación al minijuego de los cañones. Los días 3, 11 y 20 dejaron de tener disponible el minijuego para convertirlos en niveles normales Mientras que el día 12, que era un nivel común y pasó a ser el único nivel en contener este minijuego. Pero en este corto video les mostraré a como volver a jugar los niveles originales del minijuego haciendo lo siguiente. En la descripción del video encontrarán un enlace y en el descargarán un archivo el cual contiene los niveles, Luego de eso los extraen y los mueven o copian en la siguiente ruta, Android, Data, ComeAgain, PvZ2, Row, Files, NovaCap, CDN, Levels y ahí los dejan. Y ya con eso podrían jugar nuevamente con los 3 niveles del minijuego. En el archivo zip también deje una carpeta el cual contiene el día 12 original. Ya es su decisión si quieren jugar el nivel original o dejarlo como está. También hice una ligera modificación a los niveles para que según entreguen, más monedas como en antiguas versiones. Y eso sería todo, continuaré coleccionando los balas, hasta la próxima. ¡Gracias!